La sentencia reconoce que se ha probado que Ayacucho vivía en un estado de emergencia, que se había constituido un aparato organizado de poder, la misma que se constituía en todo este mecanismo de comando político-militar, del cual el acusado Gustavo Silva Santisteban era la persona que tenía el máximo control, sobre todo lo que se realizaba en Huanta en el año 84. Lo que dice la sentencia es que durante toda esa época se ha establecido fehacientemente durante todo el proceso de que existía una coyuntura de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Incluso habla de eso, de violaciones sistemáticas, y que la sistematicidad de esas violaciones se han podido determinar durante todo el proceso por los innumerables testimonios presentados, recortes de periódicos, presentación de testimonios incluso del Colegio de Abogados de Ayacucho, así como de algunos periodistas de la zona. Es decir, da por probada que existían violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por lo tanto los hechos constituirían delitos de esa humanidad. La sentencia señala que se ha probado que Celestino Yaranga como José Navarrete habrían sido detenidos en forma ilegal, habrían sido ingresados al estadio de Huanta donde operaba este aparato organizado de poder y que fueron objeto de torturas al interior del estadio de Huanta. Todo eso lo señala, o sea, había una... que Gustavo Silva Santisteban conocía de esos hechos, que Gustavo Silva Santisteban incluso informaba de forma inmediata al comando en Huamanga. Es decir, está probado no solamente el control, sino también el establecimiento de las acciones que desde su mando ordenaba a toda la estructura que él comandaba. Sin embargo, lo que dice la sentencia es que absuelven porque no está tipificado el autorito de tortura en el ordenamiento penal peruano en el año 84 y que como delito de lesiones tendría que tener una secuela de carácter permanente. ¿De dónde ha sacado eso el colegiado? Y es una pregunta que todos nos hacemos. Creo que hasta el propio acusado decía, ¿por qué la absolución si soy responsable de todo? O sea, para la sala, ser una víctima de tortura quiere decir que te quedas discapacitado mentalmente, discapacitado físicamente, si no, no tienes cómo probar la tortura. Bueno, nosotros hemos presentado ya el recurso impugnatorio. Vamos a esperar que sea la Corte Suprema la que declare la nulidad de esta sentencia. Pero igual, como es un caso que está pendiente del sistema interamericano, porque es del año 84 y que hasta la fecha no se ha hecho justicia, vamos a pedirle al sistema interamericano que se pronuncie, en definitiva ya, emita el informe de fondo en este caso.